En esta ocasión quiero mostrarles cómo fue mi experiencia durante 7 días comiendo con 3.500 pesos diarios para desayunar, almorzar y comer Las reglas fueron sencillas, el agua, el fuego, el gas, los condimentos, el aceite ya estaba incluido Acompáñenme a ver cómo nos fue Bueno, estamos de acá con los búlperos que podemos comprar hoy con 3.500 pesos de búlperas Yo ahora me quedé parado Entonces, llegamos Papa, platanito Unas apetitas como sali Para una librita, dos pasas de agua Cocinamos nuestro plátano Música 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Vamos a servir y tenemos nuestro plazo listo, el primer almuerzo, lo vamos a probar. Bueno, es hora de preparar la comida, prácticamente es parte de lo mismo el almuerzo, sino que me sobraron cositas para mañana, entonces vamos a gastar en otras cosas que esperamos alcance a ver para algo más rico y tener también para el desayuno. ¿Cómo están? Estamos empezando nuestro segundo día. Vamos a ir a hacer las compras, es temprano, o sea que tengo un poco de hambre, la verdad tengo mucha hambre. Hoy tengo un presupuesto de $3,600 porque me sobraron $100, o sea que tengo $100 más hoy para gastar. Vamos a ver cómo nos va. ¡Suscríbete! 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 Están de 900 ya Se trae un poquito más de conchitas Vale 900 pesos 900 pesos Listo, ya es lo que le queda Conseguí piña, pasta Algo de habichuela Zanahoria y carne Carne, la verdad extrañaba la carne Ya hicimos el desayuno Ya comimos, ya compramos en el supermercado Ahora es hora de preparar Así que vamos allá Nuestro almuerzo y ahora nos vamos a elegir A comer Y nos vemos en la noche Listo, ya es de noche Ya vamos a hacer la comida Vamos a A cocinar un poco lo que quedó El almuerzo Y a prepararnos que mañana es un día más pesado Toca grabar Vamos a hacer un video con los amigos que hacen Bueno, pues es el tercer día Vamos a prepararnos el día de hoy Que es el día 3 Ya compro un huevito 300 pesos Me encanta el día de 100 Y aquí vamos a ir a comprar el resto, el resto A ver, como que Sorpresas al limbo Y el desayuno al día ¿Colombina de pollo? Sí, hay La laguna, que no esté tan grande Por favor Se compró Pollo, papas, gelatina 3 mil pesos Bueno, hice el inicio del día 4 Tenemos la papa Para les dejar un poquito rico El almuerzo Bueno, entonces voy a llevar lo que es el arroz Que más o menos me dura como 3 días Y nuestro almuerzo ya quedó listo Bueno, vamos a preparar la comida Soy un poco diferente Tocó hacer un cambio de look Porque tengo un Tengo un compromiso el lunes Entonces Hay que vernos como Más o menos bien Entonces Que delicia Piñita con banano Apenas para la noche Tengo linda comida Rico Y para acabar nuestro Hola, ya vamos en el quinto día Acabo de comprar cebolla y tomate Estoy parando a mi hermana Hola, hermana Me ando acá Ya tengo prácticamente todo el almuerzo de hoy Simplemente hoy es a cocinar estas pocas cosas Y a ver si nos alcanza para no tener agua Aquí conseguí un lomito de cerdo Por mil pesos Entonces creo que estamos en precio De un poco de pico de gallo Ahí está el almuerzo de hoy Solo me gasté mil setecientos pesos Y a comer Y para la comida de hoy Deliciosos huevos Pericos con cilantro y cuir Bueno, así concluimos el día 5 De acuerdo al almuerzo Mañana va a ser un día más pesado Porque va a estar por fuera casi todo el día Entonces toca ver Dónde puedo conseguir Qué hacer de almuerzo No, qué hacer de almuerzo no Quedamos por ahí Que no me pase el presupuesto Va a ser complicado Más o menos de algunas onzas largas Y nos vemos mañana Bueno, ahora es mi cara de cansado Un día muy pesado hoy Hasta el fin de la almuerzo Son como las 5 de la tarde Ya es el penúltimo día Y la idea es Comprar ya todo lo que falta hoy Así que vamos para allá Hoy si en un penúltimo día Me voy a dar un pequeño gusto Y me voy a comprar unos más melos Que cuestan 1800 Me los merezco Trabajado duro por esto Pues vamos a ver ¡Suscríbete al canal! Ya este es el último día Ya conozco lo que queda el almuerzo Y ya para el cierre Hoy hay unos chumenos Que encontré por acá Están como en 4000 pesos Y eso es lo que vamos a llevar para hoy Y ya con eso terminamos Creo que lo estamos viendo Ya al final de semana Y pues un agradecimiento aquí a los búcaros Las palabras me ayudaron A mis padres a todo el mundo Una gran experiencia Porque uno aprende a ahorrar Y a utilizar lo que realmente necesita Sin llegar a gastar el antojito Que uno llegue a tener por ahí Si no les haya gustado mucho Nos vemos en un próximo video Suscríbanse Denle like Compartan Síganme en todas mis redes Y nos vemos próxima ¡Gracias!